Estoy nuevamente aquí, como les dije que feo soñarán, fíjense que yo estaba soñando para amanecer ahora lunes, estaba soñando que todo bien bonito, pero yo vi en el sueño miraba que un, no sé si era hombre o cipote que le había mandado una como que se vieran con una prima de las que me llevo tanto, que es mi mejor amiga, mi prima, nosotros nos aguardamos todos, ella también y yo también, entonces yo, ella me dijo mira, me ha citado este muchacho, así, y entonces esa es el sueño, vi de que la primera vez, no la habido, le dijo, a donde está, aquí en la escuelita vi yo, en el sueño, y entonces, va pues será otra ocasión, le dijo, y entonces ahí, le dijo, vaya, en la tercera, en la segunda tampoco, ya en la tercera, yo vi de que, todavía ha venido un montón de hombres, y entonces miraba la casa llena de sangre, miraba, y en el sueño, dijeron, y la Jamie, y entonces, eh, bien feo, dijeron, las mataron, dijeron, y entonces yo me quedo, yo había de llorar en el sueño, yo decía, no es cierto, no es cierto, entonces, en el sueño miraba que pasó el día de la de él, y de ahí los días no eran nada iguales, en el sueño que yo había soñado, todo eso, eh, nada era igual, y entonces yo, yo después, amigo, me levanté, va de llorar, y de allí, digo, primero Dios que no sea realidad, señores, porque cuando uno sueña así, a otras personas les pasa, y uno no le desea de mal a nadie, y todo uno que le quede con verdad, ponerle las manos de Dios a todas las personas que estén bien, que nada malo les pase, entonces, amigos, créanme que para mí, fue un sueño tan horrible, que a mí me da gran miedo, eh, soñar eso, porque, me da miedo en realidad, y entonces, ay, no, amigo, yo, me queda así, de ahí, yo les conté, porque dicen que cuando uno sueña, tener que contarle a quien se le cruce por también, no, así, le conté a mi mamá, a mi tía, a mi mamá, a mi mirna, así, cosas así, se las conté, y entonces yo, me pude desahogar algo, porque yo, la verdad, estaba bien así, bien asustada, y entonces, me sentía tan mal, y sentía, mi corazón así, viera, como a las dos y media, desperté cuando fue ese sueño, a las dos y media, amigo, de ahí no me podía dormir, de ahí le pedía a Diosito, por favor, que me pueda dormir, que no sueñe cosas feas, yo pidiéndole a Dios, porque, créanme que no es fácil soñar cosas así, y mire, yo todavía tengo mi mango, me voy a matar con la boca, y, entonces, diciendo, contando así, me voy a comer un pedacito, entonces, así son las cosas, ahorita, ahorita yo solita estoy en la casa, y acá se mueve, porque me da un poquito de miedo, y entonces, amigo, fíjense que, ahora me voy a bañar el río, porque, vieron que, bonito está, tiene demasiada agua, y está bien rica el agua para bañarse, aunque a mi mamá ya me voy a bañar, y está bien bonito, así me encanta, y ahora, ah, hasta el río estoy yendo a lavar, bueno, quien quiera, oír, aunque ya le he hecho video así, pero quien quiera, que vaya a lavar todita la ropa, y, que les enseñe, si quieren, que les grabe cuando yo esté lavando en el río, ahí me dejan sus comentarios, si quieren un video donde yo estoy lavando en el río, ahí me dejan saber, por favor, oigan, entonces, ya vale, de cinco minutos, el, ay, el video, entonces, ya acá se va a terminar, voy a sacar los pedacitos, que está bien rico, entonces, por eso, no les he podido grabar, el video, porque, ahora me toca ir a la escuela, ahora día y lunes, bueno, voy, porque es una cosa personal, entonces, me dejan la suena, que no la podré ir ahora, hasta el martes, hasta el miércoles, por eso, por eso, por eso, es que, fíjense, yo, listo, así, como llaman, yo, yo, solo a ver, voy a la escuela, porque, amigo, yo ya terminé, la guía de la escuela, la guía de sociales, de ciencia, entonces, la de matemática, también, y yo voy más adelantada, que todo lo de matemática, y entonces, yo voy solo a ver, porque todavía no han dado, las otras guías, porque quieren que comencemos, todito, todito, en el mismo, en el principio, y que los, todos vayamos, en la misma cosa, para que la seña, los, los, los explique bien, y más, lo de matemática, y entonces, quiero que, que vayan, hasta el mismo nivel, por eso, me ayudo ahora, la escuela, por eso, porque, yo voy a ir, pero, por eso, yo le dije, la seña, así, porque aquel día, ya me puse a hacer, así, unas letras, para que no estuviera, aburrida, en la escuela, porque, todo ya lo termine, y no, porque yo no quiero, hacer nada, por eso, y, y, bueno, me voy a meterme en el mango, sobre estos, tres caecitos, me falta, y, 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 espero que les guste, este video, que se, que sea, que sea, que sea de su agrado, bendiciones para todos, les mando un fuerte abrazo, un beso, los quiero mucho, bendiciones para todos, chao, bendiciones, y, y, Gracias.